Música Música ¿Me puedes recordar tu nombre completo como caporal de aquí, de la danza de los voladores de Atempan? Buenas tardes, mi nombre es Antonio Hernández Suárez, soy el caporal del nuevo grupo de Atempan. ¿Nos puedes decir cómo nace la idea? Pues la idea nace desde muy pequeño, desde esa ilusión de ser volador, nace una idea de formar parte de esto. Y a través del tiempo pues yo empiezo a hacer mis propios voladores con luchadores, con juguetes. Ser un niño intentando ya ser volador. Pasa el tiempo y me integro con un grupo de voladores del municipio de Huayapan, del maestro Clemente González. Ahí me integro y es donde ya aprendo un poco más el conocimiento. En sí ya lo tenía el conocimiento por investigaciones, pero ya la práctica la aprendo en esa escuela de voladores que está en Huayapan. Ya después de bailar algunos años ahí en Huayapan pues ya hablo con el caporal de ahí, me he decidido por formar parte de otro grupo. Y es cuando me da luz verde para formar el grupo. Ahí de esa escuela es la segunda generación. La primera generación que salió de esa escuela es la de Zacuancho y Tetelco. Y esa es la segunda generación. Ya con el apoyo de los muchachos pues yo los busqué y les comenté, vamos a hacer esto. Y pues todos los muchachos pues ahora sí llegaron por ellos, por el gusto. Y pues es lo que me ayudó a que se conformara un poquito más. Bueno, sí nos costó, pero fue menos porque nadie lo fuimos a obligar y eso. Todos llegaron por el gusto y fue así como se formó el grupo hasta allá. ¿Qué tiempo llevan ensayando? Ensayando alrededor más o menos como de cuatro meses. Ya eran ensayos ya con vuelo, entre tres y cuatro meses. Ya así con el traje normal haciendo ya el ritual como este, el domingo utilizamos una semana. ¿Cuántos integrantes son? Somos ocho, ocho integrantes. Ya somos nosotros aquí del municipio, algunos de las comunidades y otros ya de otro pueblo, de Chinalfa. Son dos que nos acompañan y ya los demás son de las comunidades de aquí de Atempa. Orgullosamente de Atempa. Son dos que nos acompañan a hacer siempre. Llega número 6 ¡Gracias! ¿Qué sientes al haber cristalizado este sueño que hoy es una realidad y que lo están cosechando con los aplausos de la gente, de los peligreses? Pues es algo que ahora sí que no se puede explicar fácilmente porque es ver algo que lo creías muy lejos y eso, pero ahora lo ves en sí y pues créame que sí, es alegría. El gusto es todo porque es ver algo que tú te lo imaginas como un sueño y al verlo ya tenerlo aquí, sí es una experiencia bonita, a lo mejor es que es algo que no se puede explicar porque son muchas cosas, el de comer es un sueño que nace desde los 3, 4 años, te imaginas ahorita ya verlo, vivirlo y poder convivir con mis compañeros, sí es algo muy grande. ¿Qué edad tienes? 25. Y los demás, ¿cuál es la edad que más o menos fluctúa entre ellos? 14, 15 y casi más o menos en 20, 22, más o menos en esa edad. Entonces el mayor, por decirlo así. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que esperan en un futuro inmediato? Pues, pues, pues a realzar un poquito más esto, pues ahorita somos ocho, pero pues realzar esto, hacer, levantar el grupo un poco más, a lo mejor, pues ir un poco despacio para ir todo con calma, pero ya un poco más, ya es tener un poco más de difusión, de apoyo, un poco más de integrantes y poder este ya, este, empezar a hacerlo, pero ya este, ir este, ya por ejemplo salir a otras comunidades, hacerlo ya dar a conocer en otros pueblos, o sea, a lo mejor hasta otras ciudades, otros estados. ¿Algo más que nos quieras puntualizar por el momento? Pues, ahora sí, este, agradecer a la gente que nos ha estado apoyando, este, ahorita en la semana, que hemos estado aquí, este, haciendo el ritual, y invitarlos a los que gusten, este, así ahí, integrarse, pues las puertas están abiertas, aún estamos en eso, igual está agradecer todo a los compañeros que ahora sí me han apoyado, igual al maestro Clemente González, que pues también formó parte importante de eso, porque fue el que me estuvo echando ahí la mano con material y todo, entonces o antes de tener lo mío, pues ahora sí, invitarlos y a todo el público, invitarlos a que valoren, que hagan, este, conciencia de que, que a lo mejor sí, este, es un chasis ritual, pero no lo hacemos por, por espectáculo, lo hacemos porque nos gusta, a como es, y ahora sí que valoren, y pues, a lo mejor, este, como, como se, como se diría, este, no, no, este, lo hacemos por, por el dinero, no lo hacemos por, muchas gente van a pensar que lo hacemos porque, o de, o, de mostrar algo, el valor, tal vez, o, pero no, nosotros lo hacemos porque nos gusta, para conservar las tradiciones, para conservar eso que no se pierda, ya porque, mayormente, pues se conocen los voladores, como voladores de Papán, o algo así, ya más, bueno, ya este, siendo que los voladores, pues, no son, no son de una región específica, por ejemplo, el estado aquí de Puebla, pues tiene voladores igual, para, eh, varios grupos, en el estado de Veracruz, y ahora sí, este, invitarlos, a algunas, este, cualquier duda que tengan, pues, igual, este, en el, en mi página de Facebook, me encuentran como, Juárez Hernández Antonio, cualquier cosa, ahí está, ahí fotos, ahí, están las evidencias de los chavos, como, como trabajamos, como ensayamos, como hemos formado eso, igual, cualquier duda, con toda la confianza, les puedo, este, les comunican conmigo, y pues yo les puedo explicar un poquito más, ya lo del ritual. Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo adicional sobre sus impresiones, que lo esperaba? Sí, su nombre, antes que nada. Buenas tardes, mi nombre es Laura Jiménez, soy, este, integrante de la danza ritual de los voladores de Atempa, y pertenezco al municipio de Chignautla, pues, lo único que les, bueno, lo que les puedo comentar sobre la danza, es que es una danza muy bonita, y, antes que nada, de mucho respeto y mucha disciplina, siempre dando gracias a Dios, porque por Él se hacen las cosas, Él es el que nos permite hacer también esto, porque, pues, siempre que subimos o que volamos, pues, nos ponemos en manos de Dios, pidiendo siempre que, pues, que nos ayude en nuestros vuelos, este, y, pues, ¿qué les puedo decir? Son las mejores experiencias, son muchos sentimientos encontrados, son, pues, lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, es mucha paz, te da mucha tranquilidad, y hay que, ahora sí, confiar en Dios, confiar en uno mismo, confiar en los compañeros, y, pues, son las mejores experiencias que se pueden tener. Si alguien desea integrarse, las puertas están abiertas, son bienvenidos, y, y, por qué no, pues, lo poco que sabemos, se lo podemos, este, se lo podemos enseñar para que también aprendan. Igual, pues, que nos visiten, para que vean, vean ahora sí nuestro ritual, y, y si desean acercarse a preguntar, pues, qué significa, con esto, con esto, les explicaremos. Muchas gracias. ¿Ya tenías noción de esto? ¿Ya participaron anteriormente? Pues, sí, anteriormente yo empecé hace, al menos, como cinco años, igual con el maestro Antonio, este, participé algunas ocasiones con los voladores de Guayapan, estuve ahí, pero por cuestiones de trabajo, pues, ya, este, hubo mucho tiempo que, pues, dejé, dejé de, de hacer esto. Actualmente, pues, el maestro, pues, el maestro me comentó que iba a, este, hacer su grupo aquí en Atempa, y me hizo la invitación, y, pues, aquí estoy, con gusto, con fe, y haciéndolo con amor y de corazón. Pues, eso es todo. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llego a dos y cuarto. ¡Barre! El de la sangre. ¿El qué? Gracias a lo que yo me hacen. Allá, güey. Allá, allá. Así como va, lo deliste. Así como va, lo deliste. Mira, papi, hasta hay una mujer. Ahí, pero ya está un pilato. Ya llegó con los pocos. ¿Verdad, papi? Gracias. ¿Viste a comprar el perreco? ¿Viste a comprar el perreco? Gracias. ¿Qué tal si se se quita en tu palazo? Una está nueva. Y vuelve el otro hasta arriba. Se ve bien bien chido. Es tan grande, debe ser bonito en el aire, ¿no? ¿Aquí? Hace todo, anda, anda. Come lo que tiene en su boca. No lo haces, lo tiene en su boca. No, no, mira. No lo haces. Acá en su boca se vaya ahumando. No, 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 mira. Si no, no, mira que está ahí. Que está ahí. Que está ahí. No, no, mira. Paola, mira. Va. Van de. mi hermana y 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